Hola cracks, ¿cómo están? Un gusto que nos acompañen en un video más de Alatirán. Yo soy Bet Flores y si te gusta el fútbol, no te puedes perder nuestro contenido. Así que suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones, que ya sabes que es gratis. Y ahora sí, quédate el video que está buenísimo. Hola amigos, llevo tiempo pensando que debo compartir con vosotros los cambios que he vivido últimamente. Así es mi parça, mi cuate, mi brother, y en este video te voy a mostrar qué carajos pasó con Fernando el Niño Torres. Increíble, brutal, sensacional, cambio físico. Que bueno, ahora no le dicen el Niño, sino le dicen el Hulk Torres. Y pensar que hace algunos años, CR7 encaró al muchacho. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, hermanito, ¿te acuerdas de Fernando el Niño Torres? Pero por supuesto, Alda, ¿quién no se va a acordar de él? Sí, 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 uno de los mejores delanteros de la época. Leyenda del Atlético de Madrid, ídolo de Liverpool, y el 9 de la mejor selección española de la historia. ¿Cómo olvidar, amigos míos, al niño que se convirtió en leyenda del Atleti? ¡Te queremos, Fernando! ¡Un punto de rato! ¡Vamos! Y es que en sus 18 años de carrera consiguió un Mundial, dos Eurocopas, una Champions League, dos Europa League, una FA Cup. Cinco equipos, 298 goles, un balón de bronce. No es cualquiera, bro. Una pena, la verdad, que haya colgado las botas, que se haya retirado con tan solo 35 años de edad. Y realmente se retiró joven. CR7, por ejemplo, tiene hoy 36. Un CR7 hermanito que, entre otras cosas, tuvo un fuerte cruce con el Niño Torres en el año 2017. Sí, 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 el luso se cruzó cara a cara con Fernando en pleno partido y ninguno se guardó nada. El Atlético estaba quedando eliminado de la Champions League a manos del Real Madrid. Y las cámaras captaron la discusión. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le dijo de mala forma el Niño a CR7. Y que siguió diciéndole, eres un payaso. Rápidamente y con una sonrisa sobradora, provocadora en el rostro, Cristiano le respondió, vete, vaya para casa. Ay, 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 tremendo cruce, pero te comento, Cris, que no querrás decirle eso ahora a Fernando. Porque ya no es el Niño Torres, sino el Hulk Torres. Sí, la ex estrella del fútbol español se ha convertido en un atleta corpulento. Y no, no, hermanito, no exagero. Ahora mismo su masa muscular, su volumen muscular es fácilmente el doble de cuando era un futbolista profesional. Y la razón, amigo mío, es que desde que se jubiló del deporte más bello del mundo, Fernando Torres se ha dedicado en cuerpo y alma a New Fitness Group. Su cadena de gimnasios, cuyo nombre comercial es Nueve Fitness. Un negocio que la verdad no le va nada mal, tiene ingresos muy sólidos. Pero no, 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 no estamos aquí para hablar de números ni de negocios, sino de músculos. Fernando Torres no solo dirige sus gimnasios, también los prueba. Además, mi brón, desde que dejó el fútbol, el Niño Torres también se ha aficionado por el boxeo. Aquí lo podemos ver, Ayayá y Cris, no querrás encontrarte en serio de nuevo con el Niño Torres. Oh, el mismo Pepe que una vez también lo encaró en pleno partido. Así es, hermanito, y hoy con 37 años, Fernando Torres volvió a casa. Sí, 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 el Niño da por iniciada su etapa como de té. Saluden al nuevo entrenador del equipo juvenil AM del Atlético de Madrid. El nuevo fortachón trabajará en las inferiores del club en el que se formó. Y atención, amigos, porque Messi aterrizó en Barcelona, seguirá sus vacaciones en Ibiza y la próxima semana renovará. Así es, el diario Sport anuncia que Messi está listo para renovar su contrato con el cuadro azulgrana. Sí, 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 hermanito, por fin va a terminar la novela. ¡Suscríbete al canal!